El que no salta no es de zampa ¡Arriba, arriba, hey! ¡Arriba, arriba, zampa, zampa, zampa! Yo pensando por la figura desde arriba Creciendo en forma circular Y empezando a caminar ¡A cantar todo el mundo! Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando su lugar Aprendimos a volar ¡A cantar! Dice zampa, yo te sigo, ¿cómo dices? Zampa, yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro ¿Qué cosa? La alegría que me das Zampa, 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 yo te sigo Zampa, yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro ¿Qué cosa? La alegría que me das ¡Santando, santando, 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 santando! ¡Arriba, arriba, hey! ¡Tú dices! ¡Hey! ¡Tú el mundo! ¡Hey! ¡Arriba, arriba, hey! ¡Tú dices! ¡Hey! ¡Tú el mundo! ¡Hey! ¡Tú dices! ¡Hey! ¡Tú el mundo! ¡Dale, que dale! ¡Cosa más total! ¡Hey! ¡Dale, que dale! ¡Cosa más total! ¡Eso! En este fin pelado De buena noche ¡A prepararse todo el mundo! El hijo de las De tu enemigo ¡Quiero ver a todo el mundo bien arriba para saltar! El muy verdugo Se me ha distinguido Se viene el fogo más grande del carnaval Una noche de cristal que se hace áñico ¡El que no salta es un aburrido! ¡Santando! ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te regreso y brindó a tu suerte! ¡No lo soñé! ¡Eso precio mejor que nunca! ¡No pires por favor! ¡Que no prendas la luz! ¡Hay más gente de peligro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es sabor! ¡Volta! ¡Viejo divino los demás! Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Y nada más barco, solo queda un pelo blanco Pongo de vino pa' entibiar Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Y nada más barco, solo queda un pelo blanco Pongo de vino pa' entibiar ¡Arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, tú dices! ¡Eh, tú el mundo! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, eh! ¡Tú dices! ¡Eh, tú el mundo! ¡Eh! ¡Tú dices! ¡Zapa, zapa, 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 zapa! Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadizo Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular, porque un cacho de pan Que luego la guardo en el bolsillo Para darse cuenta, te digo No hay que ser muy pillo ¿Cómo te dicen? Devolveré la bolsa Devolveré la bolsa Devolveré al pueblo Su generosidad ¡Eso! Devolveré la bolsa Devolveré la bolsa Devolveré al pueblo ¡Viene arriba! Su generosidad ¡Eso! No puede faltar Con zapa dotar No puede faltar ¡Eh, eh, eh, eh! No, no puede faltar Con zapa dotar No puede faltar ¡Vamos, sapa!